Hay buenas noticias para todos los usuarios del servicio de odontología en el hospital San Vito en Cotobrús. Este departamento se reforzó con la adquisición de un módulo dental quirúrgico completo que tiene un valor de 24 mil dólares, según lo informaron mediante sus redes sociales. Este moderno equipo sirve para atender usuarios con discapacidad en sala de operaciones, también hospitalización y consulta externa, los cuales requieren de procedimientos odontológicos que no se pueden realizar en una unidad dental convencional. Esto viene a favorecer para la realización de procedimientos orales de alta complejidad en este centro médico en San Vito de Cotobrús.